¡Buenos a todos! Bienvenidos a Pokémon Trading Card Game Online con un nuevo mazo también del Internacional de Londres, esta vez el que quedó en segundo lugar, Silvally, acompañado de Pokémon metálicos, de una gran variedad de Pokémon de tipo metálico. Entonces, ¿qué tiene de bueno Silvally GX, que es el Pokémon principal de este mazo y de muchos otros que han surgido durante el Internacional de Europa? Es un Pokémon fase 1 incoloro de 210 puntos de salud con la habilidad Unidad Giro que hace que tus Pokémon básicos en juego no tengan ningún coste de retirada, con lo cual te es muy fácil retirar a esos Pokémon porque lo retiran gratis y ya digo, te sirve con cualquier tipo de Pokémon porque Silvally es incoloro, es por eso que lo hemos visto acompañado de Pokémon metálicos, otros mazos lo han acompañado de Pokémon de lucha como Password, que también tiene un coste de retirada un tanto elevado, e incluso se ha podido ver a Silvally acompañado de Volcanion, que eso es muy bueno porque a Volcanion le da retirada gratis y también le sirve para acelerar energías en el caso de que fuera necesario, pero principalmente en Volcanion imagino que se utilizará por su retirada gratis a los Pokémon básicos, incluido evidentemente a Volcanion X. Pero es que con Turbo Impulso por 3 incoloras es lo que digo, haces 120 y puedes unir una carta de energía básica a tu pila de descartes a uno de tus Pokémon en banca y por si eso no fuera suficiente, por 3 energías también cuentas con Revelarse GX que hace 50 puntos de daño por cada Pokémon en la banca de tu rival y como en este formato es muy fácil llenar banca, es bastante sencillo conseguir un knockout sorpresivo con Silvally contra un Pokémon que tenga luego 4 o 5 Pokémon en la banca. Así que en general Silvally GX es un Pokémon muy completo y que puede entrar a una infinidad de mazos, ¿y por qué con Pokémon metálicos y no con cualquier otro tipo? Porque los Pokémon metálicos tienen una gran ventaja contra uno de los mazos más dominantes del formato estándar actual, que es Gardevoir. Para el ser tipo Hada, Gardevoir es débil al tipo metálico, con lo cual todos estos Pokémon tienen cierta ventaja contra él, sin ser excesivamente débiles contra otros tipos. El básico para tener a Silvally es código 0, es un Pokémon que para ser un básico que evoluciona está bastante bien, con 110 puntos de salud te puede aguantar un golpe y con presión armadura puedes aguantar incluso un poquito más. ¿Y qué más tenemos? En el apartado de Pokémon metálicos contamos con un par de Registeel, este Pokémon de 130 puntos de salud, metálico evidentemente, cuenta con el ataque Turbo Brazo que por energía metálica haces 30 y puedes unir una carta de energía básica de tu pila de descartes a uno de tus Pokémon en banca. Solo por el efecto de Turbo Brazo está muy bien, pero es que encima al ser Pokémon metálico puedes hacer cosas como derrotar de un solo golpe a Pokémon como Bulpix de Alola que es débil al tipo metálico o Ralse que también es débil al tipo metálico, así que empezar con Registeel puede ser muy importante. Luego también contamos con Mano Férrea, pero este ataque no lo usaremos a menudo si es que llegamos a usarlo alguna vez. Lo principal de Registeel es usarlo al principio para usar el Turbo Brazo, conseguir algún knockout ante uno de esos Pokémon que he mencionado principalmente, que son los más fáciles de knockear porque caen de un toque y si podemos poner alguna energía básica en el descarte la podemos ir recuperando también con el efecto del ataque. Luego contamos con un par de Celestila GX que parece el atacante principal metálico del mazo, es un Pokémon básico ultraente de 200 puntos de salud que para un básico es muchísimo y cuenta con 3 ataques, si bien son un poco costosos cuentas con el poder utilizar la energía doble en color para cubrir sus costes. Por una energía metálica y dos incoloras contamos con caída, cohete, 30 puntos más 30 por cada energía en el coste de retirada del Pokémon activo de tu rival. Por ejemplo, en el caso de Celestila que tiene un coste de retirada de 4 energías, aunque claro, con Silvali retiraría gratis. Pero este ataque haría 150 contra un Pokémon que tuviera pues 3 energías en su coste de retirada pegarías de 120 y así sucesivamente. Luego también cuenta con presión lunar que por 4 energías, 3 incoloras y una metálica haces 130 y luego cohete GX que es su ataque GX haces 180 y puedes poner todas las cartas de premio boca arriba de forma que durante lo que quede de la partida puedes ver esas cartas de premio. Otra ventaja de Celestila junto a otros Pokémon metálicos es que tiene una debilidad y resistencia diferentes. La mayoría de Pokémon metálicos resisten al tipo psíquico y son débiles ante el tipo fuego, pero Celestila como también es tipo volador tiene debilidad al tipo eléctrico y resistencia al tipo lucha, que viene muy bien combinado con Silvali porque Silvali es débil al tipo lucha. ¿Qué más tenemos? Tenemos también un Genesect X, Pokémon básico de 180 puntos de salud. Es raro ver X en este formato, pero alguno hay. Su habilidad es cambio de ROM, una vez durante tu turno, antes de tu ataque puedes poner una carta de herramienta Pokémon unida a este Pokémon en tu mano. Esto viene bien en el caso de que tengamos alguna herramienta, que en nuestro caso son cintas elegidas o el disco lucha. Podemos unírsela al Genesect, usar un Ciprés para evitar descartar esa herramienta y más adelante cuando la queramos unir al Pokémon que realmente nos interese podemos usar cambio de ROM para devolverla a nuestra mano y así colocarla al Pokémon que toque. Pero también podemos atacar con Genesect, ya que por 3 energías metálicas haces disparos rápidos, 100 y descartas tantas energías metálicas unidas a este Pokémon como quieras. Este ataque hace 20 puntos de daño más porque da carta de energía descartada de esta manera. Puedes conseguir knockouts en un golpe si descartas muchas energías, pero si no simplemente es un atacante más que nunca viene mal. Luego contamos con un Pokémon que no lo usamos tanto para atacar, pero lo usamos por su habilidad y su ataque GX, que es Cartana GX. También es un básico ultraente de 170 puntos de vida, con la habilidad cortar en rodajas. Cuando juegues este Pokémon de tu mano a tu banca durante tu turno, puedes descartar una energía especial de uno de los Pokémon de tu rival. Es una especie de martillo mejorado en forma de Pokémon. Su ataque normal es Tajo Huracanado, que por una energía metálica de 25 horas hace 70 y puedes poner a este Pokémon y todas las cartas unidas a él en tu baraja y barajarlas todas. Pero lo interesante es su ataque GX, que es Tajo GX. Simplemente es un ataque cuyo efecto es coge una carta de premio. No haces daño, no haces nada, solamente coges una carta de premio. Viene muy bien al final de la partida, cuando a lo mejor te queda un solo premio para coger del oponente, por el tema de que le has derrotado dos Pokémon X o dos Pokémon GX, o cualquier combinación de ellos, y un Pokémon no GX y no X, de forma que te has quedado a un solo premio. Siempre puedes bajar a Cartana o Sartajo GX por una sola energía y llevarte ese premio que te queda, de forma que el oponente no puede jugar a los 7 premios. Y luego ya para terminar, aún más como Pokémon de soporte, está Delmice, que es tipo psíquico, pero esa habilidad a cero templado hace que los Pokémon metálicos hagan 10 puntos de daño más al bloqueo activo de tu rival. Te viene bien para hacer un poquito más de daño con todos tus Pokémon. Puedes, por ejemplo, hacer que Registeel pueda acabar con un golpe con Kirlia, por ejemplo, ya que Kirlia tiene 80 PS, así que Turbo Brazo haría 40 por 2, 80 justo. Y luego Pokémon como Celesteel harán un poquito más de daño y tendrán los números más adecuados. Con TGX, por ejemplo, haría 190, con lo cual puedes acabar con Pokémon como Turtonator y no quedarte solo a 10 y ese tipo de cosicas. Y ya para acabar, un Oranguru y 3 Tapu Lele, que bueno, si ya sabéis por qué usamos el Tapu Lele por su habilidad, y Oranguru más de lo mismo. En cuanto a partidarios, muy estándar, 4 Cipres, 3N, una Nereida, 3 Guzmán, y un par de Zaralas que nos pueden venir muy bien, porque, por ejemplo, un Pokémon como Celesteela te aguanta un montón y si lo podemos recuperar y que no caiga debilitado, pues mejor que mejor. También podemos utilizarlo para reutilizar la habilidad de Kartana, por ejemplo. En fin, que podemos hacer bastantes cosas y denegar premios. En cuanto a objetos, 4 Ultra Ball, 4 Max Elixir, o Elixir máximo en español, para acelerar aún más energías. Tenemos un montón de aceleración de energías, tenemos el Max Elixir, tenemos el Turbo Brazo de Registir, y tenemos el Turbo Impulso de Silval, y es por eso que aunque tengamos un Pokémon con un coste de ataques tan elevado, podemos utilizarlo de forma viable. También llevamos un par de Soplador de Campo, para quitarnos cintas elegidas que tenga el oponente, Piedras Pómez, Garbodor sobre todo nos molesta bastante, aunque últimamente se ve menos, y la Cambia Rescate para recuperar Pokémon, que siempre nos van a venir bien. Ya para terminar, 3 cintas elegidas para hacer más daño, y un par de discos lucha, para unir a Silvali y cambiar su tipo por el tipo lucha. ¿Por qué hacemos eso? Porque, de esta forma, Silvali siendo un tipo lucha, conseguimos golpear de forma súper eficaz, por 2, a Pokémon como Drampa, que es débil al tipo lucha, como el propio Silvali, que también es débil al tipo lucha, y son Pokémon que se ven bastante, si bien es cierto que últimamente no se ven tantos, pero está bastante bien. El otro disco que está ahora mismo en formato es el disco Psíquico, pero la verdad es que no hay muchos Pokémon que nos interese golpear por debilidad en este formato, que sea en tipo Psíquico, porque está Garbodor, pero a Garbodor nos lo podemos cargar sin necesidad de pegarle por debilidad. Así que bueno, pues así estamos. Y luego por último las energías, 10 energías metálicas, llevamos un buen número para poderlas acertar con los elixires, y 4 dobles sin coloras. Esta es la lista, vamos a probarla a ver que tal funciona, así que allá que le damos. Vamos a empezar segundos, aunque nuestro mazo no nos preocupa en exceso, tenemos un comienzo bastante bueno, tenemos un Registil que podemos unirle una energía, o sea, si no nos hace un N sería muy bueno, la verdad, porque la mano que tenemos es estupendérrima. Así que vamos a bajar a Registil, y no sé si bajar a Celestila, creo que sí. Vamos a hacer clic en Hecho. Nuestro oponente empieza con Tapu Lele. Ultra Ball. Se descarta de un Espeon GX y un Ciprés. Esta carta de Ciprés mola, la verdad, creo que no la tengo, pero está chula. El comienzo que tenemos es buenísimo, no sé si nuestro oponente se lo espera. Tapu Lele, puede hacer Tapu Lele para Nereida o Tapu Lele para N. Yo espero que lo haga para Nereida. Please, no me cojas un N. Nereida, bien. Bien, así me gusta que cojas la Nereida. Así vas a saber lo que es bueno. Bien, no hay N que valga. A lo mejor coge Travis, Eevee y Oranguru. Tenemos también ventaja por resistir al tipo. Ciudad Paralela, no hay problema. No hay ningún problema. Y energía en el Eevee, que con el Kartana se la podemos quitar, creo. Estupendo. Realmente estupendo. Otro Registil. No sé si bajarlo, eh. No sé si bajarlo, no sé si bajarlo. Como aún tenemos la actividad paralela, creo que no lo vamos a bajar. Vamos a usar primero el Elixir. Energía aquí, energía aquí. Como no estoy seguro de acertar esto, no lo voy a bajar el Registil. Ya lo recuperaré con la camilla si me hiciera falta. Elixir. Ah, esta vez fallamos. Pero podemos unir esto y golpear con Turbo Brazo. De forma que pegamos de 60, cogemos una energía y se la unimos a Celestila. Y en el siguiente turno ya podemos pegar de 30, 60 y con esto 90. No es suficiente para acabar con Tapu Lele en este turno. El disco lucha no nos sirve, así que no sé si podríamos coger... Ahí está el Ciprés. Pues, lástima. Aunque ya lleva dos gastados. No, lleva tres gastados. Ahí está Garbo. Ahí está la piedra, de acuerdo. No hay Tapu Lele que valga. La cinta, de acuerdo. Y el Soplador para quitarme mi propia cinta elegida. De acuerdo. Buen turno por su parte. Cambia a Espeon. Y hace Psíquico. Voy a pegar solo de 70. Ah, bien. Deberíamos usar la Zarala y dejar que esto muera. Pegar de 30 y ya está. Usar la Zarala y golpear con Kaida, cohete. 30 más el coste. 30 más una son 60. Vamos a golpear y guardamos el N para el próximo turno. Que va a coger el otro Espeon, ¿no? Sí, el otro Espeon. Es que ahora está a 170. Ahora con un cohete GX me lo cargo. Y robaría... Último Ciprés. No le quedan más. Dividir GX para controlar el daño. De acuerdo, no me importa. Sigo que hace. 30 por cada energía. Y le quedan... Tres, creo. O cuatro. 40 de daño. 160. A ver... 160. Le voy a hacer un N. Esto es seguro. No es que me haga mucha gracia hacerlo así. Pero va a haber que hacerlo así. Vuelvo a no tener partidario. Eso es molesto. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 por 3. Serían... 150 y 60. Sí, acabaría con nosotros. Pero bueno, tenemos que coger premios como sea. Podemos estalear un poco. Madre mía, qué premios más malos. Cogeremos el... Soplador y la energía. Y después esta le haremos un poco. Porque no tenemos otra opción realmente. A no ser que nos salga... Ah, bueno, vale. Pues N. Iba a decir, a no ser que nos salga un partidario. Eso nos vendría bien. Bueno, no es partidario. Pero no nos vale, supongo. O... Oh, prefiere hacerlo así, eh. perfecto hemos tenido suerte la verdad pero Aquí va el soplador Esto fuera Esto fuera Ah, claro, iba a decir ¿Por qué me ha hecho psico rayo? Porque no tiene la energía Cogeremos Cipres, sí, hemos de coger el cipres Porque si no, no tenemos la mano muerta Ya retiraremos si nos hiciera falta Depende de lo que robemos también No podemos pegar este turno, ¿verdad? No, creo que no A no ser No me hables cuando estoy pensando A no ser que baje esto Que baje el disco lucha aquí Que baje al silvali Me estoy jugando un huevo Pero puedo usar la ultra ball Para quitarme Estos dos Coger otro Type null Bajarlo Bajar la cinta Usar mandato Y no va a ser posible Así que vamos a Retirar Para tanquear un poquito Con un guzmán nos haría un poco de daño Si tiene guzmán y doble De acuerdo Vale, no pasa nada Al siguiente turno podemos pegar con presión lunar También si me sale una zarala Que creo que aún tengo una por aquí No, tengo las dos por aquí Y un lele Es que no quería quedarme con el lele Me la he querido jugar así Pero no, no importa Vaya hombre Lo tiene Tienes la doble también No, simplemente va a pegar de 30 De 60 De 60, perdón Es verdad que este no es débil No, no, no No le he dicho nada Creo que no ha sido su mejor guzmán Se hace click en hecho Vale, no, no importa No importa, no importa Perderemos a Kartana Pero no pasa nada Vale, bien Estamos en juego otra vez Equipo ¿Veis que bien viene? El poder retirar gratis Aunque aún tendría que tener Otra piedra Pommes por ahí Que si me la usa Sí que se me complica un poco La vida Pero a mí aún me queda un soplador En estas 19 cartas Me queda un soplador Mandato No me saques el soplador Ahí el soplador La piedra Pómez Uh Dos ciudades paralelas Dos Se me hacían muchas No pensaba que la tendría Setenta Nada Pero lo primero que voy a hacer Va a ser Retirar Usar el elixir Nada Unir la doble Turbo impulso Y una metálica Para Silvalli Dos dobles Aquí está la tercera doble Buena Y ahora me puede quitar habilidades Si se la une al Garbo He usado muchos objetos No me acordaba De este Garbo Nada Nada Me da culpa 4 5 6 7 8 9 10 De 200 220 Vale Me mata Alivi Vale El caso es que ahora No sé si es lo correcto Pero vamos a hacerlo así Zarara al celestila La mano evidentemente es horrible Pero no importa Aún nos quedan energías metálicas Turbo impulso Una metálica Para unir a celestila Y de premio Cogeremos la doble Creo que lo hemos hecho bien Aquí Lo hemos hecho Bien Baja el Travis Energía Pero no sé si le quedan Espeons ya Si vale Usar a Psicorrayo Imagino Ultra Ball Vale Tengo Garbo De Basura Avalancha Y el Psicorrayo Este que duele Vuelvo a tener aquí Este problema Es bastante clave Si acierto o no Este Turbo Impulso Bien Era muy clave Este Turbo Impulso Ah lo tenía en mano Que rabia Le quedan energías Por eso Joder Y la doble También la tenía en mano Y la piedra Lo tiene todo Es energías psíquicas Tampoco tenemos realmente Otra opción No Que mano es esta La hemos fastidiado usando los elixires 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 240 No es que me lo mata igual Lo que no sé si tiene la energía Pero es que esta mano sin el soplador tampoco puedo hacer mucho Me lo puedo cargar Hay algún atacante que me sirva contra Garbodor No realmente no No hay nada que pueda coger que me sirva verdad No tengo aquí ya todo esto premiado Vamos a perder esta Creo Ya que más dará No, no tenemos nada Tenemos aquí dos Enes Un Ciprés Dos Guzmanes Tendremos que rezar porque no tenga la energía Pero me parece que la va a tener Y al final esta la vamos a perder Nada realmente me es de mucha Utilidad Ah, si que tendrá la energía entonces Ciprés ya no tiene Pero puede tener la energía Si no hubiera puesto a Tapu Lele Imagino Joder, tenía Creo que encima ha sido top deck Qué mal Vamos a empezar En esta partida A ver si lo podemos hacer un poquito mejor La anterior Podríamos haberlo hecho bastante mejor La verdad Ah, que es esta mano llena de Pokémon Vamos a hacer clic en hecho A ver que clase de mazo me lleva Zorua Uh, vale Podemos hacer algo Uniremos la energía Bajaremos a Celestila A Delmais Usaremos la Ultra Para descartar A estos Dos Cogeremos el Lele Haremos un N porque quiero conservar el Cartana Vale Dos, dos Como tenía un Código 0 en Premios Descartar un Silvalid No me va a resultar tan perjudicial Como a priori podría parecer Así que vamos allá El Cartana me puede ser muy útil De acuerdo En este turno no haremos nada más Bueno, sí Descartar El Registil Y esto Por un Código 0 Esto sí que lo quiero hacer Y no podemos atacar Así que ¡Hecho! Vale Zorua al Gol y Sobot Se repite La final Solo que En esa final ganó Zorua y Wimpoth Tiene la Nerida en mano Me lo podía esperar La verdad No vi la final Así que a lo mejor Me sorprenden un poco No tiene energías Tengo la cinta Buah, es que No querría perder a Cartana Pero Necesito tirar para adelante Elixir Lo fallamos ¡Qué bien! Nos podemos repartir esto ¿No? Quiero decir Puedo ponerle una energía No Vamos a ir a Afula por el Celestila Porque total No tengo ningún No tengo ningún Silvali en juego Ahí está Gol y Sobot Ahí está la doble Ahora me la saca Ese cabrón No sabes tú Ni nada Tapulele para Zarala No, no puede hacer eso N Bueno, vale Buena mano Esta cinta La vamos a perder Muy tontamente Pero bueno Tenemos La otra Creo que gracias al Delmice Conseguimos el Knockout No bajaremos la cinta Sería tontería El código 0 lo quiero bajar La energía la quiero poner aquí 30 90 En teoría le pego de 100 Vamos a un Silvali bonito Aquí está Ahora la mano está Demasiado llena De partidarios Caída cohete Gracias Delmice Vale Ahí está Coco Energía planta La cinta Otro goli El N A ver que será la nueva mano Uh, dos elixires Y la Zarala Que yo creo que la usaremos No No tengo No tengo nada mejor Tampoco Así que Sí, vamos a usar La Zarala Vamos a poner A Código 0 Vamos a bajar Al Celestila Vamos a hacer esto Bien Mal Tres Volvemos Volvemos a estar Vivos 130 Guay Me la va a liar Con a Zarala Que seguro va a tener Pero por lo demás Guay Ah, no Va a golpear Directamente 180 Aguantamos Aguantamos Muy bien Podemos ir a por el goli Y cargarnos Lo verdad Aunque luego nos matará En el próximo turno Incluso un Un coco Acaba con nosotros Ah, es verdad El rudy No tiene descartado Vamos a bajar El L Vamos a coger Podríamos coger La Zarala Pero entonces No pegamos Este turno Así que Vamos a coger Al Ciprés Guzmán También podemos Cogerlo Pero después Nos quedamos Muy vendidos Así que Vamos a coger El Ciprés Vamos a unir Energía En Silvalli Vamos a hacer El Ciprés Y mano nueva Vida nueva Ya tenemos aquí El Elixir Y todo Así que Vamos a Hacerlo Para fallarlo Otra vez ¿Por qué me fallan Tanto los Elixires? Y hacer Caída Cohete También lo había olvidado El disco lucha No sirve Contra Zoroark La mención Que se me había olvidado 80 Si nos lo cargaríamos No sé si me va a hacer El N ahora Tiene pinta De que va a hacer Lele para N Zoroark Ah, coge el Zoroark De acuerdo Me parece correcto Ah, un puzzle El tenía solo Es que tiene una mano Muy muerta ¿Se habéis fijado? La mano está muertísima Pero suficientemente buena Para Derrotarme A este Pokémon Podemos colocar Cualquier cosa Realmente Que retiramos gratis ¿Le hago Guzman Al Zoroark? No, este turno no Vamos simplemente a Retirar Pegaríamos de 120 Aunque tenga la protección De 20 Muere igual Porque le pegamos De 100 Y aún nos queda El ataque GX Solo que en este turno No merece la pena 100 Y energía Para Celestila Ahora depende mucho De si me hace el N O no No he puesto el disco lucha Porque sé que tiene 4 sopladores Si es la misma lista Tiene 4 sopladores Y quiero utilizar En el momento adecuado Si no hago partidario Me puede pensarse Que no tengo Ningún partidario Lo cual estaría Bastante guay Que lo pensara La verdad Se descarta El Guzman ¿Veis? Un Guzman Que ya no puede hacerme Porque ya lo ha descartado Dos N descartados Eso también es bueno De un Rebel GX No mato nada De dos premios A no ser que baje Un quinto Pokémon En cuyo caso Un Rebelarse GX Si que acabaría con él De acuerdo Aquí está el N Y no tengo ahora un Guru No pasa nada No pasa nada No hay ningún problema No hay ningún problema Todo correcto Todo muy correcto Doble puzzle En serio Del N de 3 Doble puzzle O te estás preparando Vale Se está preparando El top deck Tiene dos martillos Eso también lo sé No tienes energías No puede bajar Un quinto Pokémon Lástima que yo Si que tengo Una doble aún Como me quedan Dos dobles Por eso Vamos a unir Otra energía En Celestila Cogeremos Otra carta de premio El código cero No sé si nos queda Un Tapu L premiado O nuestro premio Es otra cosa Intercambiar 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 Imagino N Un N a 1 Oh Lástima Oh Tampoco podemos hacer mucho La verdad No Ah no Si Podemos acabar ya Con el Winpot Y ganar la partida Porque podemos hacer Winpot Para el Celestila Que será inmediatamente Retirado Y ganamos Esta si que la hemos ganado Esta vez Hemos ganado Muy bien Han sido Dos partidas Una que hemos perdido También porque no he controlado Los objetos Contra Garbor Y esta segunda si que La hemos ganado No sé si Porque nuestro opponent Ha robado mal O cualquier cosa Pero en cualquier caso Lo hemos hecho bien Hemos pedido un turno Que creo que ha sido bastante clutch Con la Zarala Y el vídeo Se va a quedar aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!